Hola, les vamos a presentar a continuación un video sobre la trayectoria de León Batista Alberti, la cual se va a desglosar en cuatro puntos importantes. El primero son los datos bibliográficos, el segundo las características de su arquitectura, es decir, puntos específicos que definen a su diseño arquitectónico. El tercero sus principales obras y una breve descripción de éstas. Y por último, una conclusión en donde se mencionan factores que hacen notar y diferenciar su diseño. Como primer punto, mencionaremos algunos datos bibliográficos importantes. Estudió en la escuela de Barsicia, Padua y posteriormente en la Universidad de Bolonia. Allí cursó estudios de griego, matemáticas y ciencias naturales. Alberti fue, con Leonardo da Vinci, una de las figuras más representativas del ideal del hombre del renacimiento, ya que reunió en su persona todos los conocimientos y habilidades de la época. Erudito, humanista, escritor, arquitecto, escultor, pintor, cortesano y hombre de mundo. Hijo natural de un mercader florentino. Se educó en Padua y Bolonia, antes de trasladarse a Roma en 1432 para desempeñar un cargo en la corte pontificia. Su contacto en Roma con los monumentos de la antigüedad clásica dio pie a uno de los primeros escritos, Description Urbis Romae, en 1434, primer estudio sistemático de la Roma antigua. Entró en la corte papal establecida en Florencia, introduciéndose en los círculos culturales de la ciudad. Estudia las leyes de la perspectiva que había desarrollado Brunelleschi en su tratado de la pintura, en 1436. Explica estas leyes que serían fundamentales para la pintura de su época. A él le dedicó precisamente su tratado en el que se describen por primera vez las leyes de la perspectiva científica, además de dar una visión naturalista del arte. Ese mismo año regresó a Florencia, donde trabó amistad con los grandes artistas del momento, de Brunelleschi a Donatello y Masaccio. Trabajó como secretario de seis papas, especialmente de Nicolás V, le puso al frente del proyecto de reconstrucción de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Sus inicios como arquitecto fueron alrededor del año 1450. Como punto número dos, se enlistarán algunas características de su arquitectura. Número uno. Sus edificios están considerados como los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura renacentista. Número dos. Sus formas constructivas parten del arte clásico, retomando elementos de la arquitectura griega, siendo de los primeros personajes importantes en combinar la arquitectura gótica con la clásica. Por lo tanto, es uno de los primeros teóricos del renacimiento. Número tres. Algo muy característico de las intervenciones que ha realizado en distintas edificaciones es el revestimiento de algunas fachadas con mármoles de colores en formas muy simples y geométricas de diseño. Número cuatro. Tiene apego al diseño canónico. Número cinco. En la mayoría de las obras se presentan estabilidad y perfección. Como punto número tres se encuentran sus principales obras. Una de ellas es el Palacio Rusellai. Fue su primer encargo arquitectónico importante en Florencia. Dispone el palacio en torno a un patio central, siguiendo la disposición de la típica domus romana y se centra en la fachada, que es donde se encuentran las soluciones más novedosas. Sigue los modelos de los palacios florentinos, con un sillar más marcado en los cuerpos inferiores, que se suaviza con la altura al tiempo que se abren más manos. El primer cuerpo alterna arcos y dinteles. Otra obra representativa es el Templo San Francisco, o también llamado Templo Malatesta de Rimini, 1447-1450. Sigismondo Pandolfo Malatesta, príncipe de Rimini, encargó a Alberti transformar la iglesia de San Francisco y convertirla en un templo en el que disponer su sepultura, la de su amada Isota de Glitay y las tumbas de los hombres ilustres de Rimini. El templo se encuentra aislado de otras edificaciones, realizado sobre un basamento al estilo de los templos romanos. Utiliza por primera vez su estilo de fachada en forma de arco de triunfo. Un saludo. Un saludo. Como último punto se mencionará en forma de reflexión o conclusión lo ya dicho anteriormente. En su acercamiento al mundo antiguo, Alberti estudia a fondo los restos de la arquitectura romana y comparándolos con los tratados teóricos de Vitruvio y Barrón, observa que las realizaciones clásicas no obedecen a una normativa rígida, lo que le lleva a plantear una nueva arquitectura. Entre sus aportaciones más importantes podemos mencionar que empezó a separar los vanos con pilastras adosadas para poner orden en fachada. Dentro de los elementos clásicos existen símbolos inscritos de la arquitectura gótica, que hace que se vea combinado este estilo y por consecuente que genere una armonía en conjunto. En vez de demoler se apoyaba con lo ya existente y hacía revestimiento que posteriormente se ensamblaría a la edificación. Hacía juego en fachadas innovando con la implementación de formas geométricas en el revestimiento de mármol que aplicaba. Alberti lea a Vitruvio y Barrón comparando sus lecturas con la realidad inmediata y circundante, es decir, con los propios monumentos romanos tratando a los antiguos de igual a igual y no sintiéndose obligado a seguir sus ejemplos, si su inteligencia le aconseja otros caminos. Propone la primacia de la arquitectura por ser el arte más relacionado con la actividad práctica y diaria del hombre, además de entenderla como una actividad cívica, a la que competen otras funciones además de las religiosas, como la defensiva, la comercial, entre otras. ¡Gracias!